Hola que tal y bienvenidos, esto es Tutoriales Cames, quien les habla Cames Andrade y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video del canal Hoy vamos a hacer a Sonic el erizo, este personaje recordado por todos y pues que vuelve a la polémica por cierta película que va a salir por allí Este tutorial lo vamos a hacer en ZBrush a partir de geometrías muy básicas, así que si no tienes mucho conocimiento de ZBrush no te preocupes porque vamos a ir paso a paso para poder generar este tutorial Al finalizar lo vamos a renderizar en el programa de Marmoset Toolbox, este programa especializado en render en tiempo real o render PBR para modelos orientados a videojuegos Ok, antes de iniciar quiero comentarle dos cositas, la primera es que todos los archivos con los que voy a trabajar, las referencias, brochas y todo eso estarán en la descripción de este video para que le den click a ese enlace y los lleve a la descarga de estos archivos si los necesitan Y la segunda cosa es que este tutorial está patrocinado por Capital Colombia, la empresa líder en Colombia de distribución de equipos Wacom y esta marca famosísima de tabletas De hecho este tutorial va a ser realizado con la tableta Wacom Cintiq 16 que ven allá en la parte de atrás Si están interesados en conocer más sobre esta tableta, en la parte de arriba va a salir una tarjetita con el enlace para que vean el review completo de esta tableta No siendo más, vamos al video Ok, entonces estamos ya en ZBrush En este caso voy a trabajar con ZBrush 2019 Y lo primero que voy a hacer es traer la tradicional Polysphere ZPR Voy a darle doble click Que si deseo guardar voy a decirle que no Y tengo esta esferita acá Voy a hacer dos cosas primero Voy a ir donde dice Document Perdón, Drop Y en Drop voy a cambiar la vista de cámara a unos 24 más o menos para que no sea tan grande la deformidad Mejor de ejemplo en 35 Ok, en 35 Y lo segundo que voy a hacer es voy a seleccionar las herramientas cualquiera de ellas De mover, rotar o escalar Y lo que voy a hacer es escalar esta esfera al tamaño de esta otra esferita que tengo en la parte de aquí Entonces voy a escalarla así Pin Ok, listo Ahora voy a Drag Y ya tenemos todos Tenemos el mismo elemento Lo siguiente que voy a hacer es ir a Geometry Y voy a eliminar esas subdivisiones que tiene esta esferita Voy a darle aquí en Del Lower Y listo Ok, vamos ahora a empezar a trabajar con las brochas que están en la descripción de este video Recuerden para que las descarguen Yo tengo una brocha aquí que se llama IMM Cams Blockout Y contiene varias subbrochas con diferentes formas Si quieres aprender como hacer tus propias brochas y tu propio menú de brochas En la parte de arriba te voy a dejar por aquí un pequeño bannercito donde te llevará al enlace de ese video Ok, entonces vamos a seleccionar en este caso una esfera Puede ser esta esfera Height Y vamos a ir a la parte de abajo Tengan muy en cuenta que la parte frontal o hacia donde va a mirar nuestro personaje Será esta línea azul Es decir, mirará hacia allá Entonces tengamos muy en la cuenta siempre eso Vamos a ir a la parte de abajo y voy a crear una pequeña esfera Con Shift sostenido Aquí, así Exacto Esa pequeña esfera Incluso puede ser un poquito más grande Y voy a escalarla un poquito hacia abajo Para que no sea tan redonda Sino que tenga un poquito más de forma Ok, ahí está mi esferita Bueno, lo segundo que voy a hacer es empezar a crear las piernitas Los brazos y todo el resto de elementos Pero lo primero que tengo que hacer es eliminar o quitar esta esfera De esta esfera porque actualmente son un solo elemento Para hacer eso, antes de quitar la máscara Voy a ir por acá donde dice Split Y voy a ir donde dice Split Unmasked Points Y ahí ya son elementos independientes Fíjense que tengo uno acá Y tengo otro arriba Ok, vamos ahora a seguir a crear Por ejemplo, las piernitas ¡Oops! Cuidado con esto Porque si le dan a cualquier otra herramienta Teniendo seleccionadas las herramientas de mover, rotar y escalar Se les convierte en esa herramienta Vamos a Drag Y ahora sí, vamos a elegir un cilindro Yo voy a elegir un cilindro acá Y voy a ponerlo por aquí Este cilindro va a representar mis piernas En este caso, estoy trabajando sin simetría Pero lo que voy a hacer es con la tecla X Activar la simetría para que me haga las dos piernitas al mismo tiempo A ver Ah, ok, ok Que es que estaba equivocado de posición Recordemos que la línea azul es la que mira hacia el frente Y yo la estaba embarrando Ok, entonces simplemente vamos aquí Y ahora sí, tenemos los dos cilindros Que representan las piernitas de Sonic Vamos a ajustarlos un poco Vamos a meterlos aquí Un poquito Así Vamos a rotarlos un poquito hacia atrás Así Y a ponerlos un poco más hacia adelante De esta forma Exacto Ah bueno, también Incluso podemos Rotarlos bien Hacia abajo Primero Y los escalamos Así Más Para que queden un poquito más grandes las piernas De esta forma Ok Más o menos Fíjense la proporción Es un poquito más corto que el cuerpo Pero en este caso lo vamos a dejar más largo Para que Cuando hagamos los pies Se pueda ver dentro Ahora sí Vamos a rotarlo Vamos a rotar las piernitas Así Y Vamos a rotarlas Hacia atrás un poquito De esta forma Ok Ahí Muy sencillo Solo un poco Perfecto Ahora vamos a hacer lo mismo Y vamos a Quitar esto Vamos a dejar las piernas independientes Vamos a Split Y Split Unmasked Points Y ahora tenemos Tres elementos Aquí en nuestros Subtools O tenemos tres Subtools Vamos a hacer exactamente lo mismo Para crear nuestros Bracitos Y vamos a seleccionar Nuevamente el cilindro Voy a ver esto desde el lado Voy a quitar la perspectiva Para trabajar un poco más cómodo Y aquí está Este cilindro Así Vamos a rotarlo Totalmente horizontal Así Horizontal completamente Y voy a escalarlo Así No importa que se mueva Lo puedo mover otra vez Hacia atrás Y así Ok Fíjense lo sencillo Que es Crear personajes Con bolitas y palitos Ahora voy a Rotar un poco Hacia abajo Para que tenga Las manitas Más o menos Hacia abajo Así De esta forma Incluso Vamos a hacerlo Un poquitín más largo Antes de cualquier cosa Así Es más fácil Después cortarlas Ahí está Las manitas Simplemente Es inclinadas Hacia abajo Un poquito De esta forma Ahí está Y lo mismo Vamos a hacer El mismo El mismo proceso Split Split Unmasked points Y ya tengo Mis manitas Por acá Sino que esto Está oculto Y ya tengo Todos los elementos Iniciales Aquí Bueno Vamos a seguir Creando más cosas Vamos a crear Ahora Una especie De elementos Que se Asemejen A los guantes Opale Vamos Control Z Antes de Embarrar todo Y voy a seleccionar Este disco Que tengo acá Y voy a ponerlo Aquí En este guante O en este Brazo Por así decirlo Y lo que voy a hacer Es Escalarlo Ya estando aquí Voy a escalarlo Hacia los lados Que sea mucho más grande Así Y después No tanto Y después voy a Rotarlo Y a ubicarlo Donde Más o menos va Que es Como la parte De adelante De los guantes O la parte de arriba Donde se doblan Los guantes Y ahí está Vamos a tratar De ubicarlo Lo mejor posible Ahí está Perfecto Y ya tenemos Esas partecitas De los guantes De Sonic Recordemos que Sonic Esta versión De Sonic Que vamos a hacer Es una versión Más chibi Y tiene las manos Y las piernas Muy muy grandes Así que no se preocupen Por todos estos elementos Que están quedando Súper grandísimos Ok Entonces vamos a Apartarlos De nuestras manos De nuestros brazos Con Split Un Masked Point Y aquí tenemos Esto Vamos a hacer algo Por ahora Que es provisional Para hacer una visualización De las manos Y vamos a hacer Una esfera Así Y esta esfera Si le vamos a dar Una pequeña forma Solo Esta esfera Solo nos va a servir De referencia Para las proporciones De nuestro personaje Por ahora Lo que buscamos Es una proporción General No estamos buscando Generar el personaje Sino que estamos buscando Primero las proporciones Que nuestra Que podamos identificar A nuestro personaje Con pocos elementos Ahí está Simplemente es apoyarlo Un poquito Aplastarlo Así Y digamos Que esto Vienen a ser Las manos De Sonic Más o menos En ese tamaño Ok Entonces Así Podemos visualizar Un poco mejor A nuestro personaje Incluso Estas manitas Podemos darles Podemos dejarlas Unidas a este elemento Por ahora Y luego Pues ya vamos A arreglarlas Vamos a hacer El mismo El mismo efecto De las manos Pero ahora Con las piernas Entonces voy a seleccionar Mi herramienta De IMM Voy con el tema Del disco Creo el disco Acá Así Incluso Yo creo Si ese tamaño Está bien Vamos a Hacer una escala Así Acá Esta escala Está quedando Un poco rara Vamos a ver Si lo creo De otra forma Aquí así Un disc Así vamos a crearlo Perpendicular Y ahí Si la escala Nos es mucho Más sencilla Ok Ahí está Ops Tenemos la escala Hacia un solo lado Vamos a tratar De corregirla Bueno Ahí está Vamos a corregirla Entonces con la brocha De mover No importa Y ahí está Vamos ahora A rotar Este elemento Y a ubicarlo Más o menos Donde debería ir Incluso creo Que ha quedado Un poco grande Entonces voy a Reducirle el tamaño Así Perfecto Vamos a un poquín Más pequeño Ese tema De las escalas Lo podemos corregir Después No se angustien Por eso Simplemente Necesitamos Elementos generales Ok Ya tenemos Esta parte De los zapatos Y estamos viendo Que las piernas Están un poco delgadas Pero bueno Eso lo podemos Arreglar después Ahora lo que vamos a hacer Es nuevamente Split Split Unmasked points Y ahora vamos a Seleccionar Estas cositas Estas medias Vamos a llamarlas Medias Y voy a seleccionar Por aquí La brocha D Y voy a crear Una esfera Voy a crear Una esfera Sphere height Y una esfera Muy grande Así Y esta esfera Muy grande Voy a crearle Una punta Hacia adelante Voy a llevármelo así Para crear Los pies Y vamos a hacerlo No totalmente Horizontal Sino que tenga Una inclinación Hacia un lado Así Una pequeña inclinación Ok Ahora vamos a subir esto No importa que haya Un overlap Overlap es que La geometría Se meta dentro de otra No importa Por ahora eso Vamos a simplemente A generar Las geometrías Así Y luego nos Ocupamos De ese tema Ok Voy a suavizar Tratar de arreglar Un poco Toda esta geometría Así Hacia un lado Para que me quede La forma del Zapato Un poco mejor Ajá Ahí está Ok Ahora lo que voy a hacer Es Voy a aplanar Toda esta zona De este zapato Pero voy a hacerlo De la siguiente forma Voy a subir esto Todo esto Con una brocha grande Así Hay un poco de Descoordinación En toda esta geometría Pero No importa Ok Más o menos así Suavizo Un poquitín Y voy a Presionar la tecla Control Shift Y voy a buscar Aquí en esta parte Donde dice Clip Curve Selecciona esta herramienta Y fíjense que Al hacer un Trazo Perdón Al hacer un trazo Con Shift Sostenido Y Control Voy a tener esta Esta flechita O esta línea Y esta línea Tiene un sombrado Ese sombrado Me indica que El corte O el aplanamiento Se hará Desde ahí Hacia abajo Entonces lo que voy a hacer Es pasarlo por aquí Y pum Voila Fíjense que Ya se volvió Plano Todo este elemento Y ya tenemos Esto así Fíjense que Tenemos una gran Un gran inicio Con nuestro personaje Ya podemos identificar Algunas cosas Pero obviamente Nos falta Muchísimo Para poder saber Que es Sonic Por ahora es un Personaje Muy random Y tenemos ya Estos elementos Ahora si vamos a hacer Elementos que nos ayuden A identificar A nuestro personaje Sonic Para esto Voy a Seleccionar La cabeza La esfera que Representa la cabeza Y voy a buscar La brocha De IMM Y voy a seleccionar Este Cylinder Taper Así Y vamos a ir A la parte De atrás De la cabeza Y lo que voy a hacer Es que En todo el medio Voy a crear Una Así Plum Esto es lo que voy a crear Así De esta forma Y lo siguiente Que voy a hacer Es antes de modificarla Voy a darle Split Unmasked points Y trabajar solamente Con este elemento Voy a moverlo Hacia adelante Así Para ubicarlo Bien Ahora lo que voy a hacer Es darle forma Necesito darle Una forma Como de una Garra O algo así No sé Cómo Cómo se podría Describir bien Y es una forma Curvada Así Que va Emparentada A la cabeza Así Más o menos Este es el estilo Y voy a suavizar Por aquí Y utilizando la brocha Inflat Y la tecla Alt Voy a dar Pequeñas Pinceladas Por aquí Para que La brocha Me reduzca El tamaño De esto Y puede hacer Como un efecto De volver Esto a una punta Así Lo necesitamos Puntudo Pero no mucho No demasiado Porque este Es un personaje Más chibi Entonces las puntas Muy Muy sugeridas No son tan Bien vistas Ok Vamos a seguir Moviendo Y más o menos Lo que buscamos Es esto Algo como esto Y ahora Lo que voy a hacer Es ensanchar La parte de adelante Así Y agre Y arreglarlo Así Exacto Esto es lo que Más o menos Estamos buscando Con nuestro personaje Aquí está Muy Pero que muy bien Ok Perfecto Me gusta Me gusta como se ve Listo Entonces vamos ahora A duplicar Este elemento Esa esfera Que tenemos aquí Voy a darle Duplicate Y voy a moverla Hacia abajo Y ahora Y ahora Y ahora lo que voy a hacer Es Primero que todo Moverla Hacia un lado Pero fíjense Que si la muevo Hacia un lado Pues al tener La simetría activa Pues todo esto Se va a dañar ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces voy a desactivar La simetría Con la tecla X Y voy a mover Hacia un lado Preferiblemente Me gusta trabajar De este Lado Y voy a moverla Y a ubicarla Más o menos así Si esta de aquí Está apuntando Hacia arriba Esta va a apuntar De forma horizontal Y también viene Desde acá adentro Pero esta forma Es mucho más larga Que esta de acá arriba Entonces vamos a Escalarla primero Así Exacto Esta es Un poco más larga Y la podemos tener así Incluso esta de aquí arriba Vamos a poder Escalarla un poquitico Hacia adentro Tenerla así Y esta Ok Ahora vamos a Eh Darle Un poco más De movimiento Así hacia abajo Y de lado Quiero que esto tenga Una forma curva Hacia los lados O sea que si salga Así Que vaya hacia afuera La curva Y la punta Este Un poquito Hacia adentro No mucho Así Más o menos Y pero necesitamos Que esta curva Siga este Este camino Entonces vamos aquí Hacer este pad Ok No se preocupen Por la Por la brocha Del otro lado Porque simplemente Lo que hacemos Es duplicar esto Y ya está listo Del otro lado Así que no hay Ningún problema Con eso Ok Entonces Vamos a escalarla Así Y ubicarla Un poco mejor Listo Por ahora Vamos muy bien Yo creo que Es un buen inicio Para Sonic Ahora vamos a hacer Otra Otra esfera Vamos a duplicar Esta Vamos a duplicar De una vez Esta que tenemos aquí Si Porque tiene ya la forma Voy a darle Duplicate Y voy a moverla Hacia abajo Esta va a ir Más pequeña Así que la voy a escalar Hacia adentro Y va a ir Más hacia abajo Es una progresión Que va hacia arriba Horizontal Y hacia abajo Así Incluso Esta Podríamos moverla Un poco más Hacia allá Esta un poco más Hacia abajo Para que haya Esta progresión Así Y pues allí Ya estamos viendo Un poco Más a Sonic Con sus característicos Chuzos De erizo Y se ve Ya podemos Ver algo Del personaje Y se ve Bastante bien Ahora lo que voy a hacer Es duplicar Esta que tengo Acá arriba Voy a darle Duplicate Y voy a Bajarla Voy a ponerla Aquí al medio Porque Sonic Lleva una Aquí al medio Así Más o menos Ok Listo Y voy a ubicar Esta De acá Para que se vea Mejor A ver cuál es Esto no es Esta Así Para que se logre Ver Debajo Así Y esta segunda Entonces la bajo Para que se vea Y acá Ok Más o menos Ya tenemos Un Sonic Decente Y lo podemos ver Ya Ya se está Somando Su forma General Ya podemos Decir Que Que es Sonic Y por ahora Aparecen Super Saiyajin Ok Vamos a hacer Un par de cositas Antes de terminar Y es duplicar Esta misma Este mismo elemento Pero este Lo vamos a mover Muy hacia abajo Ops Lo estamos dejando Calvo Ah no Lo dejamos Calvo Lo que pasa es que Había ocultado Y este Lo voy a escalar Así Vamos a hacerlo Más pequeño Y vamos a hacer Las espinas Que están en la espalda Y en la cola De Sonic Entonces con este Mismas Con estas mismas Las podemos hacer Y el tiene Dos espinas En la parte de atrás Entonces voy a desactivar La simetría Con la tecla X Y voy a llevarla Hacia un lado Incluso todas estas De acá Puedo ocultarlas Por ahora Así Y esta Voy a hacer Una pequeña Rotación Así Y la pongo Por acá Más o menos Así Ahí está Vamos a Hacer una Inclinación Hacia afuera Así Y esta parte Un poco Hacia adentro Y así Más o menos La espina Que se vea Y ahí está Ok Y luego duplicamos Esa espina Después Ahora vamos a Seleccionar nuevamente La última espinita Esta de acá Y vamos a duplicarla Una última vez Y la vamos a llevar Hacia abajo Y esta la vamos a convertir En la colita Simplemente Vamos a escalarla Hacerla muy chiquitica A ver Escálate Así Y la vamos a rotar Tú Oh Pero sin la simetría activa ¿Por qué? Por supuesto Que se nos daña todo Vamos a tratar De escalar Muy bien esto Y vamos a hacerlo Más chiquitín Y así Ok Y esta es la que Viene siendo como la colita De Sonic No sé si es una colita O una púa especial No sé La verdad Sonic es medio rarito En ese sentido Porque No sé si Si realmente Esto puede servir Algo de colita O O es algo raro Hay un misterio Y si alguien sabe Por ejemplo ¿Por qué le pusieron esto? Y ahí está Ok Ahí está la colita Y vamos a activar El resto Para poder verlas Y allí están Y fíjense que Pues ya Básicamente Podemos saber Que este es Sonic Y tenemos todos Los elementos principales Para poder iniciar Nuestro modelo Ok Entonces hasta aquí Dejamos este tutorial Recuerda Suscribirte al canal Si quieres Si quieres ver Más tutoriales Sígueme en Instagram Porque tengo un Instagram Por ahí Para que me sigas Y subo fotos A veces Sígueme en Facebook Para algunas preguntas Y todo eso Comenta Y también dale like A este video Para que podamos Seguir creciendo Nos vemos en el próximo Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!